La renegociación del tratado de libre comercio ha puesto de relieve las asimetrías que existen entre las tres naciones participantes y esa asimetría se nota mucho más en el tema salarial. Ya antes de que comenzaron estas renegociaciones, los estadounidenses habían advertido que México debería transformar su política salarial, porque consideran y consideran con razón que México tiene una ventaja competitiva con respecto a Estados Unidos y Canadá al tener salarios prácticamente muy similares a los que reciben los esclavos. La pobreza en México ha crecido, la gente trabaja, trabaja, trabaja y tiene salarios verdaderamente de miseria que no alcanzan a satisfacer siquiera las necesidades de adquirir la canasta básica. Se ponen duros, muy duros los estadounidenses y los canadienses en el tema salarial. Ojalá, y esto repercuta en la política mexicana y haya verdaderamente salarios que satisfagan los mínimos requerimientos de 101 millones de mexicanos que actualmente viven en la pobreza. ¿No cree usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención, le invito a que nos reencontremos aquí en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias.